La Razón, serie Jesucristo y la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En esta serie vamos a desglosar la Gran Comisión que Jesucristo nos ha dado en Mateo 28, versículos 19 al 20, en seis grandes temas. Primero veremos la razón de la Gran Comisión. Por tanto, en segundo lugar analizaremos la comisión, vayan y hagan discípulos. Después examinaremos la meta, a todas las naciones. En cuarto lugar estudiaremos el compromiso, bautizándolos. En quinto lugar el método, enseñándoles que guarden. Y terminaremos comprendiendo el contenido, todas las cosas que les he mandado. Comencemos por ver la razón de la Gran Comisión que Jesús nos ha dado a todos. ¿Por qué estudian en esta escuela? Preguntó el profesor a sus alumnos de la Facultad de Medicina. ¿Por qué queremos ser doctores? Dijo el alumno. Ah, repuso el profesor. Entonces no quieren estudiar. Lo que quieren es ser doctores. ¿Pero por qué quieren serlo? Para poder tener un trabajo, contestaron. Entonces no quieren ser doctores, sino tener un trabajo. ¿Y por qué quieren tener un trabajo? Pues para ganar dinero. Ahora entiendo por qué ya no hay buenos doctores, dijo el profesor. Porque no tienen clara cuál es la razón por la que estudian. Y todos se resumen el dinero. Por eso hay corrupción, engaños y fraudes. Del mismo modo muchos cristianos que aspiran ser discípulos de Cristo, ni siquiera saben la razón por la cual quieren serlo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Miren, en la Sagrada Escritura hay por lo menos nueve razones incorrectas por las cuales las personas sirven a Dios. Y si no sabemos con certeza cuál es la razón por la cual debemos servirlo, podremos hallarnos sirviendo a Dios en vano o haciendo obras muertas. En Mateo 23 y Apocalipsis 2, Jesús enseña algunas razones incorrectas para servir a Dios. En Filipenses 1, del 12 al 18, Pablo reafirma algunas de esas razones y agrega otras. En resumen, podemos encontrar nueve razones incorrectas por las cuales podemos llegar a servir a Dios. Primero, el legalismo. Unos sirven a Dios por legalismo, por cumplir leyes como los fariseos. Nada más puras leyes porque así se les enseño. Dos, egoísmo. Otros sirven a Dios para sí mismos en vez de servir a Dios, se sirven a sí mismos. Lo hago para yo estar bien, pero no lo hago porque debo de servir. Tercero, vanagloria. Algunos sirven a Dios para ser vistos. Porque les gusta la fama y el reconocimiento y que les digan pastor y ey, o sea, el apóstol. Les gusta que los oigan. Cuarto, codicia. Otros sirven a Dios por el dinero, por ganancias deshonestas y estos abundan hasta el día de hoy. Por tener dinero tienen el gran, este, ¿cómo le llaman? El, el, el trabajo redondo, ¿no? O sea, ahí tienen el dinero. Negocio redondo, lo ven. Quinto, la culpa. Algunos otros sirven a Dios porque se sienten culpables y quieren compensar con su servicio todo el mal que han hecho. Ignorando que ya Jesús nos perdonó completamente. Sexta, costumbre. Otros sirven a Dios por costumbre. Ya mecánicamente. Es posible que empezaron sirviendo a Dios de maravilla, pero que se enfriaron y ahora sirven por servir como la iglesia en Éfeso. Séptimo, envidia. Hay quienes sirven a Dios porque quienes quieren ser como otros siervos de Dios. Y eso es malo, eso no está bien. Y quieren tener lo que ellos tienen, los judaizantes, servir a Dios así. Sí, pues envidia, envidiaban mucho a Pablo, ¿se acuerdan? Y lo hacían para ganarle o compararse. Optaba contienda, rivalidad. Otros sirven a Dios para no quedarse atrás, para ser mejores que otros. Como si el servicio a Dios fuera una competencia, ¿no? O un juego, solo les importa ganar. Como los que servían a Dios en el tiempo de Pablo y querían competir con él y tener éxito más que él. Y tener más gente, una iglesia más grande. O sea, todo es competir, competir, competir. Novena, contención, emocionalismo. Otros son movidos por las emociones, la aventura, la adrenalina, ¿no? Y escuchen, ninguna de las nueve razones anteriores son correctas. No llevan el corazón, o sea, no llenan el corazón a la larga. Los que sirven así terminan viviendo dobles vidas o cayendo en pecados escandalosos que traen vergüenza en la evangelio de Cristo o quitándose la vida. La única razón correcta para servir a Dios debe ser Jesucristo mismo. Lo repito, la única razón correcta para servir a Dios debe ser Jesucristo mismo. Miren, la Biblia compara nuestra relación con Dios, con el matrimonio. Jesús es el novio, el esposo, y nosotros la iglesia somos la novia, la esposa. Debemos servir a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la victoria y en la adversidad, en el éxito y en el fracaso. La iglesia de Éfeso empezó sirviendo muy bien a Dios, pero en el camino se desviaron y cayeron, a pesar de que servían a Dios con buenas obras, arduo trabajo y paciencia, y habían sufrido, y habían trabajado arduamente por amor de su nombre. Jesús les dijo, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer amor se refiere al principal amor, al máximo amor, no al amor del principio, como algunos malinterpretan. Nuestro primer amor, nuestro más grande amor, nuestro máximo amor debe de ser Jesús. Y nunca debemos perderlo, por eso nunca debemos dejar de hacer las primeras obras. Lo que hacíamos cuando estábamos recién convertidos. Mantenerlos siempre enamorados de Jesucristo. Entonces, recordemos que la única razón que debemos de servir a Jesús es para Él, por Él. Aún no nos vea nadie, no sepa nadie de nosotros, nosotros debemos de servirlo a Él, sin que nos miren, sin que nos tomen en cuenta. No nos amarguemos, es por Él y para Él. La verdadera razón debe ser Jesús mismo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toda potestad ha sido dada a Jesús. Primero, sobre Satanás y sus demonios, Efesios 1.21 y 22, Colosenses 2.15 y Hebreos 2.14 al 15. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Segundo, sobre los pecados. Mateo 9, del 6 al 7. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. El mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Cuarto, sobre la muerte. Juan 5, 26 y Hechos 2, 24. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero Dios, lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Quinto, sobre toda carne, para dar vida eterna. Juan 17, 2. Por tanto, por el hecho de ser Jesucristo, el Rey de los Siglos, el inmortal, el único y sabio Dios, el que habita la luz inaccesible, El que tiene todo el poder y toda la autoridad, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra y está por encima de todo principado, poder, señorío y todo nombre que se nombró, se nombra y se nombrará. Por tanto, él nos envía a conquistar el mundo, a ir y hacer discípulos a todas las naciones, por tanto que él es y tiene autoridad, autoridad sobre el diablo, la muerte, ángeles, principados, potestades, el pasado, el presente y el futuro, sobre todo. Es increíble la verdad que es increíble la potestad que tiene Jesús. Jesús es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra, no hay absolutamente nada ni nadie, como acabamos de oír, que tenga una mayor autoridad, que él es la máxima autoridad. Toda potestad, él dijo, toda, no un poco, no mucha, toda potestad me ha sido dada. Y dice, por esa potestad que me ha sido dada, vaya, pero él también nos ha dado potestad a nosotros. Ahí en Lucas, capítulo 10, después de que envía a los 72 y van y echan fuera demonios y hacen sanidades y hacen milagros, cuando vuelven, les dice, he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. El evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que Jesús vino a lo suyo a establecer su reino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué potestad nos ha dado? Lo primero que tenemos que entender es lo que significa esa palabra potestad, que no es una palabra muy común. La hemos oído en la patria potestad, cuando hay algún divorcio o a quien se le da la patria potestad de los hijos. Potestad es una palabra muy interesante que tiene un significado doble. Potestad significa poder y autoridad o autoridad y poder, las dos cosas juntas. Para ilustrar esto, un policía o un soldado, ellos tienen la autoridad de la policía o del ejército por el uniforme que ellos portan. El uniforme que ellos traen es el símbolo de la autoridad. Ellos están vestidos con un uniforme de tal modo que cualquiera que los vea sepa que es un policía. Y si es un policía de tránsito o es un policía federal o si es de la Guardia Nacional. Y o es un soldado. Uno en cuanto los ve, uno sabe que allí hay un policía, allí hay un soldado. La vestimenta que ellos tienen es lo que muestra su autoridad. Tú y yo que hemos recibido a Cristo, estamos vestidos del Señor Jesucristo. Más bien, debemos vestirnos de Él y estar, como dice Pablo, revestidos de Él. O sea, bien, bien, bien vestidos, bien identificados con Cristo. Porque cuando el mundo no nos puede ver, el mundo espiritual sí puede ver el uniforme, el vestido de lo que estamos vestidos nosotros, que es lo que nos da la autoridad. Si alguien está haciendo algo malo, el policío entonces les da una orden. Ahora sí que deténganse en el nombre de la ley o manos arriba en el nombre de la ley. Las palabras que salen de su boca están respaldadas por todo el poder de toda la policía, de todo el ejército. Él está como representante de todo un cuerpo. Si la persona a la que le dan la orden no obedece, entonces el policía, el soldado, pues saca su arma, ¿verdad? Porque si no se le obedece a su palabra, entonces recurre al poder. Porque tienen la autoridad, pero también tienen el poder. Los delincuentes tienen el poder, pero no la autoridad, porque ellos tienen armas y pueden por la fuerza hacer muchas cosas. Por eso es que hay muchos apócrifos en el reino de los cielos, que andan haciendo milagros y señales, pero no han nacido de nuevo. Tienen poder, pero no tienen la autoridad. La autoridad nos la da que somos hijos de Dios. Entonces, potestad significa autoridad de que somos hijos de Dios y el poder para que la palabra de Cristo se cumpla. Y nos ha dado potestad Dios sobre Satanás y sobre sus demonios. Nos ha dado potestad para sanar enfermedades. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán y mayores aún harán porque yo voy al Padre. Tenemos que entenderlo, que nosotros tenemos la misma autoridad y el mismo poder que tenía Jesús. No por nuestra virtud, no porque seamos buenos, no porque haya algo bueno en nuestra conducta o algo en nosotros mismos. Sino que lo único bueno que hay en nosotros es Jesús que vive dentro de nosotros. Lo hemos recibido, eso nos ha hecho ser hijos de Dios. Y entonces Jesús en nosotros ejerce su potestad para que tú y yo podamos echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros. En otras palabras, Jesús quiere seguir haciendo hoy por medio de ti y de mí lo que él hizo hace dos mil años. Y cuando entendemos esto, nuestras vidas son revolucionadas. Vamos a continuar y a ver la base bíblica de todo esto que les compartí ahorita. Veamos en las Sagradas Escrituras la potestad que nos ha dado Jesús. Primero, Jesús nos ha dado potestad sobre Satanás y sus demonios. Lucas 10, 17 al 19 Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz y nos ha dado a nosotros poder y autoridad sobre Satanás y sus demonios. Segundo, Jesús nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Potestad significa autoridad y poder. Cuando una pareja tiene un hijo, han ejercido el poder de hacerlo. Al registrarlo ante la ley, ejercen su autoridad. Asimismo, somos hijos de Dios por poder y autoridad. ¿A dónde nos manda ir Jesús? Miren, en Mateo 28, perdón, permítanme. Ah, Mateo 28, 19. Es para todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandamiento de ir es para todos. Y en el Nuevo Testamento encontramos siete lugares donde Jesús nos puede mandar a ir. Y el primero, a los perdidos. Los que están esclavizados de algún vicio, que viven en pecado, que hacen de continuo el mal. A ellos debemos de ir porque Jesús nos dio el mandato y fueron sus últimas palabras. Todo, toda su vida la consagró en ese mandamiento de ir y hacer discípulos. Lo más importante se lo reservó como esa postdata. Cuando uno escribe y escribe así de ching, se me olvidó lo más importante, ¿no? Postdata. Y te encargo, por favor, que no te olvides. ¿No? Así lo mismo pasó, esa postdata que Dios nos dejó. Dos, a los presos. Miren, Jesús nos manda a ir a las cárceles, a los presos físicos. Los perdidos son presos espirituales, presos del pecado, presos de la maldad. Pero también hay presos, fíjense, en cárceles físicas. A ellos también manda Jesús que vayamos. Aquí en los presos, aquí, fíjense, también los presos están incluidos, todos. Los que de alguna manera están privados de su libertad. O tienen que estar sujetos a un lugar donde los huérfanos, por ejemplo, un orfanatorio, un asilo de ancianos, etcétera, etcétera. A ellos se pueden ir para que no se vayan. Exacto. Miren, el tercer lugar que Jesús nos manda es cuántos hallemos en las salidas de los caminos. La gente en las calles, cuando vas de compras, cuando estás en tu trabajo, en las plazas, mercados, lugares públicos, a todo lugar donde hay concentraciones de muchas personas. Cuarto, a nuestros hermanos en Cristo. Jesús también nos manda que vayamos a los cristianos, a nuestros hermanos en Cristo. No nada más a los perdidos, sino también a ellos. Quinto, a todas las naciones. Jesús nos manda a otros países también, a otras culturas, naciones en el idioma griego, que significa etnias. O sea, esto incluye a los grupos étnicos. Hay al menos 70 grupos étnicos en México. También a ellos nos manda ir Jesús. Según datos de la ONU, en el mundo entero hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo. O sea, representan poco más del 6.2% de la población mundial. Es impresionante, ¿no? Fíjense, entonces, si ellos son una población, el 15% es, perdón, sin embargo, ellos representan el 15% de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. De ellos hay más de 5.000 grupos distintos. El sexto, a donde Dios nos manda, a todo el mundo. Ah, es que lo acabas de decir en el primero. No, no. A todo el mundo, miren, la diferencia en todas las naciones. Y todo el mundo reside en que naciones se refiere a la geografía. A países de grupos étnicos. Pones el dedito y ahí está Italia. Pones el dedito, Inglaterra, ¿no? Miren, personas de diferente raza, credo, color, preferencia. ¿Se refiere a eso? Exacto. Políticas o sexual, clase social o profesión o ocupación. Todo es a todo el mundo. Entonces, séptimo, al pueblo. Esto implica, ¡guau!, nuestros vecinos. El lugar donde vivimos, barrios y colonias, también incluye a los pobres y a los necesitados. Obviamente, ninguno de nosotros puede ir a todos esos lados. Pero, lo que sí es definitivo es que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y debemos descubrir las buenas obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo andemos en ellas. Y eso implica, fíjense, uno de los siete lugares a donde debemos de ir. Y a quienes debemos dedicar toda nuestra vida para servir a Jesús al llevar el Evangelio y a servirles a ellos. Ahora, veamos a continuación cada uno de estos siete lugares a donde nos manda ir Dios y que nos manda hacer en cada lugar. Por tanto, que Jesús tiene y que nos ha dado, nos manda ir a las ovejas perdidas a predicarles el reino de Dios. Mateo 10, 6 al 7, Lucas 10, 3 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Las ovejas perdidas son todos aquellos que andan en tinieblas, presos de sus pasiones y deseos, que se han revelado contra Dios y cuya rebeldía es únicamente un grito de auxilio, porque están perdidos. También Jesús nos manda ir a los presos a contarles lo que vemos y oímos que hace Jesús. Mateo 11, 4 y 5 Juan Bautista estaba preso, desanimado y dudando. Jesús entonces envió a dos de sus discípulos que le contaron a Juan lo que habían visto y oído acerca de él. Nosotros debemos hacer lo mismo, ir a las prisiones y contarles a los presos lo que vemos y oímos de Jesús, para levantarles el ánimo y quitarles sus dudas acerca del amor de Dios hacia ellos. También nos manda ir a cuantos hallemos en las salidas de los caminos para llamarlos a venir a Cristo. Mateo 22, 9 Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Esto incluye calles, plazas, centros comerciales, transporte público, mercados, parques y todo lugar de tránsito público. Jesús nos manda a ir a los hermanos para darles buenas nuevas. Mateo 28, 10 No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. También los creyentes en Cristo, los que se congregan, necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Es muy triste, pero a menudo en las iglesias se deja de predicar el Evangelio. Y eso trae como resultado vidas frías, apáticas y legalistas. El Evangelio también es para los creyentes. Jesús nos manda a ir a todas las naciones para ser discípulos. Mateo 28, 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Naciones significa gentes o etnias en el idioma original. Esto incluye a todas las razas, barrios, culturas y grupos étnicos. Jesús también nos manda a ir a todo el mundo a predicarles el Evangelio. Marcos 16, 15 Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Todo el mundo incluye a toda criatura, sin distinción de raza, credo, color, preferencia política, social o sexual. Jesús nos manda a ir al pueblo para anunciarles las palabras de vida eterna. Hechos 5, 19 al 20 Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. El pueblo son nuestros vecinos, los que viven alrededor de nuestro entorno. También a ellos debemos ir. Muchos cristianos anhelan ir de misiones a países lejanos y predicar el Evangelio allá. Pero debemos empezar con nuestra familia, pueblo y país. Como alguien dijo, si quieres ir a China a evangelizar a los chinos, primero ve y evangeliza al chinito que vive en tu colonia. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo hoy y cómo podemos ser parte de eso? Es muy emocionante cuando uno empieza a investigar qué está haciendo Dios en el mundo hoy. Pareciera que somos muy poquitos o que pues casi no hay pues cristianos, pero hay quienes se dedican a investigar. Y la verdad es que se cumple lo que Habacuc 1.5 dice. Habacuc 1.5 dice, miren entre las naciones y vean y asómbrense. Porque haré una obra en sus propios días, algo que cuando se la contaren no la creerán. Lo que vamos a oír ahorita, lo que les voy a leer, son datos de investigaciones que se han hecho en los últimos 30 años de cómo el cristianismo. Y hablo del cristianismo que no adora imágenes. No estoy hablando aquí, porque hay quienes le llaman cristianos a todo, ¿verdad? No, 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 no. Estamos hablando de la iglesia cristiana, ¿sí? Las buenas nuevas es que la iglesia es más grande de lo que tú y yo pensamos. Miren, estos datos son interesantísimos. Los cristianos, los cristianos, no católicos, sino cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas, metodistas, cristianos que creemos en la Biblia, pues que hemos nacido de nuevo. Somos cerca de 2 mil millones, de 7 mil millones que hay en el mundo. Según David Barrett, principal investigador de la iglesia en el mundo. La iglesia está creciendo explosivamente afuera de Occidente, sobre todo en Asia y en China. En 1900, el 81% de los creyentes era caucásico, o sea, era de raza blanca. Se creyó durante algunas décadas que el evangelio era solamente para los blancos. En 1981, 51% de los creyentes era caucásico, blanco. En el año 2000, 40% de los creyentes era caucásico. Ahora, las cifras están hasta el 2020. En el 2020, ya 3 de cada 10 cristianos en el mundo son de raza blanca. Y para el 2030, van a ser 4 de cada 10 cristianos van a ser chinos. Los chinos van a ser, bueno, están siendo el lugar donde más cristianos hay en el mundo. En Brasil, la iglesia añade más de 20 mil nuevos creyentes por semana. Si te parece increíble esta cifra, pues no se compara en nada con China. Que China crece a más de 30 mil nuevos creyentes cada día. La disponibilidad de la Biblia en otro idioma ha aumentado. En 1800 estaba traducida a 67 idiomas y lenguas. 100 años después a 537. 100 años después, 2,500. En el 2010, cerca de 3,000. Y para el 2025, según el pronóstico del ministerio Wycliffe, que son los que, pues, están encargados de esto, van a ser más de 4,300. La película Jesús basada en Lucas ha sido vista por más de 2,500 millones de personas y más de 150 millones han orado para recibir a Cristo. El número de agencias misioneras aumenta cada 10 años. En 1900 había nada más 600 agencias misioneras. En el 98, 4,600. En el 2010, 6,500. Y para el 2025 habrá 8,500 o 9,000. Desde el 2002, la mayoría de los misioneros que van al mundo son de China y de Latinoamérica. Antes de eso, la mayoría de los misioneros eran gringos. Salían de Estados Unidos. O Inglaterra. O ingleses. O ingleses. Hoy en día, la mayoría de los misioneros son chinos y latinoamericanos. Ahí estamos nosotros, mexicanos. La iglesia está cooperando como nunca en la obra misionera. Somos 7,000 millones de personas en el mundo. Cerca de 5,000 millones de personas están aún perdidas sin Cristo. Hay más de 2,000 grupos de personas que no se han alcanzado. 2,300 millones de habitantes no tienen testigo cristiano visible. Los grupos mayores no alcanzados son el asiático, el urbano, el islámico principalmente. Y la juventud, los menores de 20 años. La urbanización ha aumentado dramáticamente. Por primera vez en la historia, más personas viven en ciudades que en el campo. Desde el 2015 hay 21 ciudades con más de 10 millones de población. Para el 2025, uno de cada cuatro habitantes del mundo vivirá en una ciudad o en una colonia conectada a una gran ciudad. Hay más de 100 millones de niños de la calle en el mundo que viven en la calle. Los jóvenes menores de 20 años aumentan cada cinco años. Los Ángeles es la ciudad más diversa del mundo con 177 idiomas diferentes. El problema no es la cosecha, es la falta de cosechadores. ¿Cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo? Jesús nos lo dijo como en Mateo 9.37 Entonces dijo a sus discípulos y te dice a ti y a mí, a la verdad la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. ¿Cómo nos podemos involucrar? Intercediendo. Es la manera en como todos y cada uno nos podemos involucrar. Por eso la insistencia de que se involucren en orar, en interceder por las naciones. A medida que intercedemos Dios nos va mostrando y revelando gradualmente a dónde quiere que vayamos y a quiénes quiere que sirvamos. De ahí la importancia de la intercesión por las naciones. Porque el mejor lugar para estar es donde Dios quiere que estés. Y lo mejor que podemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Y muchos dicen, bueno, es que yo he intentado, he hecho esto y el otro y nadie me hace caso, nadie me quiere oír. Vamos a ver un video, vamos a terminar esta clase con un video que dura como unos 12 minutos. Acerca de cómo poder compartir el evangelio con cualquier persona en la calle. El primer video es una dramatización que se hace, actúan. En el que sigue ya es un caso real. Vamos a verlo, está muy interesante. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a una persona a través de los mandamientos como lo hizo Jesús? ¿Por qué no representamos algo? ¿Quieres qué? ¿Eres actor? ¿Quieres actuar un poco? ¿Tienes experiencia? He tenido una poca. Bueno, intentémoslo. Yo seré tu... tu ateo común. Yo voy a ser tu... tu compañero llamado Bob en tu trabajo. Está bien, hagámoslo. Así que, ve, este es un folleto, no sé qué es un folleto. De hecho, odio esta basura religiosa. Entonces, ¿por qué traes una Biblia? No, lo siento. Bueno, soy... soy Bob el ateo. Llévame a través de estos principios. Hazlo. Comencemos con lo natural. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Disculpa que fume. Oye, Bob. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Vienes de un trasfondo cristiano? Ah, trasfondo cristiano. Sí, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, pero ya no me interesa. ¿Y te consideras una buena persona? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Sólo me interesa? Sí, de hecho, creo ser buena persona. No tengo que ser cristiano para ser buena persona. ¿Puedo hacerte unas preguntas para ver si es cierto? Sí, adelante. ¿Alguna vez has mentido? Claro que he mentido. ¿Quién no? ¿Y eso qué te hace ser? Bueno, me hace una persona que ha dicho una mentira. ¿Pero cómo te llaman si dices mentiras? O sea, si yo digo una mentira, ¿cómo me dirías? Empieza con una M y no es macho. Supongo que diría que un mentiroso. ¿Así es? ¿Alguna vez has robado? No. Aunque sea algo pequeño, no me mientas, Bob. ¿O sí? Ya me dijiste que eras un mentiroso. Bueno, sí, una vez. Una vez cuando estaba chico, pero después lo devolví. Pero si robas un banco y devuelves el dinero, sigues siendo un ladrón. Así que, ¿qué eres si robas algo? Un ladrón. Bueno. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Sí, por supuesto. Hay una chica bonita por allá, lo acabo de hacer. Sí. Bueno, por tu confesión, eres un mentiroso, ladrón, adultero de corazón, y tendrás que rendirle cuentas a Dios el día del juicio. Si Dios te juzga por los diez mandamientos el día del juicio, serías inocente o culpable. Soy ateo, yo no creo en Dios. Digamos, si Dios te juzga por los diez mandamientos en el día del juicio, serías inocente o culpable, si así fuera. Si así fuera, supongo que sería culpable. Sí. Mentiroso, ladrón, adultero de corazón. ¿Irías al cielo o al infierno? No, creo en el infierno. No tiene importancia si crees o no en el infierno. Si has violado esos mandamientos, la Biblia dice que irás al infierno. ¿No te preocupa que si mueres esta noche y Dios te juzga por los diez mandamientos, irías al infierno? Claro que sí, no quiero ir al infierno. No. Tu alma es muy valiosa. Piensa en tus ojos y como no tienen precio para ti, ¿venderías un ojo por un millón de dólares? Que se vendería un ojo por un millón de dólares, ¿no? ¿Diez millones? No. ¿Cincuenta millones? No. ¿Y cuánto más vale tu alma? Cristo dijo que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma. Bob, no quiero que termines en el infierno. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no tuvieras que ir al infierno? ¿Sabes lo que hizo? No, no lo sé, pero sonó la campana, me tengo que... Un día va a sonar por ti, no quiero que mueras en pecado. Bueno, esto es lo que Dios hizo por ti. Él envió a su Hijo para morir en la cruz. Jesús tomó tu castigo. Dios te ama tanto que hizo provisión de tu perdón. Y luego Jesús se levantó de los muertos y derrotó la muerte. Y si te arrepientes y confías en Él, Dios perdonará los pecados que hayas cometido y te concederá la vida eterna. Oye, Bob, agradezco que me hayas escuchado. De nada. Sí, muchas gracias. Cuídate. Tú también. Bueno, amigos, mi confianza está en la palabra de Dios, la cual no puede volver vacía, según dice la Biblia. Dios hará que se cumpla lo que Él quiere. Y segundo, mi confianza está en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es un buen nombre bíblico, Samuel. Gracias. ¿Sabes quién era Samuel? Ah, no recuerdo exactamente quién era. He oído hablar de que hay un libro en la Biblia llamado Samuel, como Primera de Samuel o algo así. Y Segundo de Samuel. Sí, Segundo de Samuel, pero no recuerdo la historia exacta de Samuel. Sí, él nació de una mujer que no podía concebir y ella le dijo a Dios, si me das un hijo, te lo dedicaré. Así que Samuel se convirtió en un profeta de Dios. ¿Sabes lo que es un profeta? Ah, creo que es alguien que habla de Dios como habla de la palabra de Dios, creo. Sí, habla por Dios. ¿Alguna vez has leído la Biblia? Sí, he leído la Biblia. Más cuando era joven, supongo, que ahora. Pero definitivamente diría que cuando era más joven. ¿Alguna vez armaste un electrodoméstico, te equivocas y luego vas a las instrucciones después? ¿Cómo? ¿Alguna vez has tratado de armar un electrodoméstico y no funciona? Entonces vas al libro de instrucciones, te equivocas porque no miraste las instrucciones primero. ¿Alguna vez hiciste eso? No, porque nunca he armado un electrodoméstico. Así que no lo sé, no lo sé realmente. ¿Nunca lo has hecho? No, nunca he armado una estufa u horno ni una tostadora. No he hecho nada de eso. Bueno, la Biblia es el libro de instrucciones de Dios. Nos dice por qué estamos aquí, por qué estamos vivos. Nos dice qué hacer para destruir la muerte en nuestras vidas, cómo vencer la muerte. Y la humanidad no presta atención al libro de instrucciones y estropea las cosas. Es por eso que hay tanto caos en el mundo. ¿Sabías eso? Sí, tiene sentido. Como, supongo, supongo que en la Biblia, ya sabes, el hombre, por supuesto, no tiene una buena naturaleza, obviamente, y siento que... ¿Quieres decir naturaleza pecaminosa? Sí, naturaleza pecaminosa. ¿Tienes una naturaleza pecaminosa? Creo que todos la tenemos, sí. Tengo una naturaleza pecaminosa y seguro que todos los que están viendo esto la tienen también. Todos ustedes la tienen. Déjalos en paz. La frivolidad de Samuel cuando se trataba del pecado hizo que lo que sucedió al final del video fuera aún más dulce. Ok, lo siento, perdonen, solo digo, pero... pero sí, creo que tengo una naturaleza pecaminosa y creo... ¿A dónde irás cuando mueras si tienes una naturaleza pecaminosa? Espero que no vaya al infierno, eso es seguro. Espero que no. Miren ahora cómo el uso correcto de la ley, que está abriendo la naturaleza espiritual de los mandamientos, en menos de dos minutos, convence a Samuel de que se dirige al infierno y que necesita desesperadamente la misericordia de Dios. Espero que no, ¿sabes? ¿Cómo lo puedes saber? Pues realmente no sé, ¿sabes? No sé... no... Puedes saberlo. Cierto. Tienes que ir a una clase, así que vamos a ser muy rápidos porque no quiero que llegues tarde. Pero vamos a ver los diez mandamientos rápidamente. Ok. Y veremos cómo te irá en el día del juicio final. ¿Puedes ser honesto conmigo? Probablemente. Bueno, tal vez no frente a la cámara, pero... Está bien, dejaré en paz los temas vergonzosos. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? He dicho bastantes. ¿Cómo se le dice a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Qué eres? Un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? No, creo que no. ¿Por qué ves allá arriba? ¿Hay algo arriba? No, solo intentaba pensar. Sí, eso es lo que hacemos cuando pensamos. Miramos arriba, a la derecha, tú miras a la izquierda. ¿Nunca has tomado algo que pertenece a otra persona en toda tu vida, aunque sea pequeño? Pues, tal vez algo pequeño, creo. ¿Un anillo de diamantes? No, no un anillo, no, no, no. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? No. Dios mío. Bueno, tal vez eso. Eso es blasfemia, usar el nombre de Dios descuidadamente o sin el debido respeto, no darle el debido honor o usarlo como una mala palabra. Es tan grave en el Antiguo Testamento que se castigaba con la muerte. Ahora, séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No, nunca. Jesús dijo que si miras a una mujer y la deseas, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Bueno, sí, eso sí lo he hecho. ¿Alguna vez odiaste a alguien? Sí, lo he hecho. La Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino. Entonces, aquí hay un resumen rápido para ver cómo te irá en el día del juicio final. No te juzgo, Samuel, pero me acabas de decir que eres un ladrón, mentiroso, blasfemo, también adultero y asesino de corazón. Entonces, en el día del juicio final, si todos tus pecados salen como evidencia de tu culpa, vas a ser inocente o culpable. Culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. ¿Te preocupa eso? Sí, mucho. Ahora dime, ¿qué hizo Dios por los pecadores culpables para que no tuviéramos que ir al infierno? Envió a Jesús y murió por mis pecados. ¿Cómo puede ayudarte eso dos mil años después? ¿Qué significa eso? Tengo la oportunidad de arrepentirme por lo que he hecho contra Dios. ¿Eso es todo? No creo que sea solo como para mí, sino, ya sabes, realmente para todos en esta tierra. Déjame explicarte el evangelio. Veremos lo que piensas. Tú y yo rompimos la ley de Dios, los diez mandamientos. Jesús vino y pagó la multa. Eso es lo que sucedió en esa cruz. Es por eso que dijo, consumado es justo antes de morir. Estaba diciendo, pagado en su totalidad. Si estás en la corte, tienes una multa y alguien las paga, aunque seas culpable, un juez te dejará ir. Dirá, estas multas han sido pagadas. Te puedes ir, aunque seas culpable. Te puedes ir porque alguien pagó tu multa. Y aunque tú y yo seamos culpables ante Dios, puede quitarnos la sentencia de muerte. Él puede permitirnos vivir legalmente para siempre porque Jesús pagó la multa y el total en esa cruz. Y luego resucitó de entre los muertos, derrotó la muerte y tu mayor enemigo es el pecado. Y si simplemente te arrepientes y confías en él, Dios promete, y no puede mentir, que perdonará tus pecados en un instante y te otorgará la vida eterna como un regalo gratuito. No porque seas bueno, sino porque él es bueno, bondadoso y rico en misericordia. ¿Tiene sentido? Sí, diría que tiene sentido, sí. ¿Pensarás en lo que hemos hablado? Oh, sí, definitivamente. Entonces, si murieras hoy, terminarías en el infierno. Debes arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo vas a hacer eso? Pues, lo más pronto posible. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Puedo orar contigo? Sí, claro. Oremos. Padre Oro por Samuel, gracias por su corazón abierto hoy. Señor, por favor, concédele el arrepentimiento. Concédele comprensión. Gracias por abrirle los ojos hoy. Que entienda tu ira contra el pecado y tu amor para con él como persona. Y le concedas vida eterna como un regalo gratuito. Bendícelo y guárdalo. Mantén su familia y salud también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video